Y lo que tenga que venir va a venir. Ojo con esta noticia de Leo Messi y de su compañero Neymar. Tiene su personalidad, su manera de ser. Y es que ahora van a estar frente a frente cada uno con su selección. Hasta me da cosa, ¿no? Porque a veces sí. Y el brasileño le lanza este desafío al crack de Rosario. Neymar reveló que junto a Lionel Messi bromearon sobre una posible final entre Brasil y Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022. Ambos futbolistas fueron compañeros en Barcelona y ahora comparten plantel en Paris Saint-Germain. Por lo que su relación es bien estrecha. Sin embargo, ahora pasarán a ser rivales desde el domingo. Cuando inicia la cita en territorio asiático. No lo hablamos mucho, pero a veces bromeamos sobre cruzarnos en el final. Digo Ney en el diálogo a con The Telegraph. Le digo a Messi que voy a ser campeón y le ganaré. Y nos reímos mucho. Continuó el delantero con un discurso jocoso. Por otro lado, el nacido en Mogli das Cruces hizo referencia a lo que significa compartir equipo con grandes cracks del Paris Saint-Germain. Jugar con él y Kylian es un placer enorme. Son dos grandes y Messi, considerado durante mucho tiempo el mejor del mundo, analizó. Puntualmente sobre Mbappé, el brasileño añadió. Kylian es un jugador joven que ha ido creciendo y mostrando su potencial y aún tiene mucho por crecer. Siempre es genial jugar al lado de los grandes. Siempre lo he preferido porque las posibilidades de ganar son más altas. Al momento de hablar en relación al papel que jugará la canarinha en Qatar, Ney complementó. La Copa del Mundo está llena de sorpresas. Puedes tener equipo que, inesperadamente, llegan muy lejos, incluso si muchos no creen en ellos. A la hora de citar a los candidatos, el ex del Barça opinó. Creo que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Creo que esos cuatro, junto con Brasil, son totalmente capaces de llegar a la final. Por tanto, Neymar, que desafía a Messi diciendo que va a ser el campeón del mundo. Un Messi que, por cierto, ha vuelto a hablar ante la prensa y ha hablado de su estancia en la capital de Francia, en París. Leo Messi encara el Mundial con optimismo y evidencia. Su buen momento futbolístico tras marcar un golazo y repartir una asistencia en la goleada por 0-5 frente a Emiratos Árabes. Y mientras toda Argentina se enfoca en el Mundial, Leo también tuvo tiempo para referirse a su vida en París, en una entrevista concedida a la Conmebol. Sus respuestas denotan que está muy a gusto residiendo en la capital francesa, aunque los inicios no fueron nada felices. Me gusta mucho París, estoy descubriendo la ciudad y es magnífica, asegura el astro argentino, aunque admitió que ese idilio con la ciudad de la luz ha sido progresivo y ha necesitado un tiempo de adaptación. Hubo un gran cambio el primer año, no era mi objetivo irme del Barça y todo sucedió de forma abrupta. Pero después de un largo tiempo y de pasar momentos difíciles, estoy feliz de vivir aquí. Mi familia y yo estamos disfrutando de París, y no solo en la ciudad, también en cuanto a los aspectos futbolísticos. Hoy estoy disfrutando de todo, incluido el fútbol, señaló Messi, que vive su segunda temporada en el Paris Saint-Germain, aunque ahora lo que cuenta es Argentina y el tan deseado Mundial. Por tanto, Messi muy a gusto a día de hoy en París. Vamos ahora, ya para acabar, a hablar de otra leyenda del fútbol que en este caso no va a estar en el Mundial y que ha recibido duros palos tras su último partido con la selección.